Hola, buen día. Bueno, en este video que les armé, que les voy a armar en realidad, vamos a hablar sobre la endometriosis. Este mes voy a hacer hincapié en algunas enfermedades de la mujer. Creo que este es un año en donde se está intentando de alguna forma empezar a equilibrar las energías tanto masculina como femenina. Entonces por eso me parece súper importante hacer hincapié en este tipo de enfermedades. Más allá de que hace ya varios años que empezaron movidas como para empezar a valorizar y respetar y que la mujer tenga el lugar que se merece, como el feminismo, por ejemplo. Más allá de eso, astrológicamente también se están disponiendo energías para que se despierta el divino femenino en nosotros, para que podamos sanar el sagrado masculino. Entonces es interesante que veamos este tipo de enfermedades y cómo las podríamos tratar de una manera más natural sin tener que recurrir a cirugías o a medicaciones agresivas. Sepan que los medicamentos farmacológicos no tienen la misma vibración, la misma energía que nuestro cuerpo físico. Con lo cual, si podemos evitarlo, muchísimo mejor. En caso de necesitar medicamentos, lo ideal sería tomar plantas medicinales. ¿Sí? Siempre lo ideal es revisar la alimentación y el estilo de vida. Luego, si con todo eso yo no puedo hacer muchas cosas más porque no hay forma de mejorar, que igual ojo, porque yo creo que siempre se puede mejorar estos dos aspectos, puedo usar alguna plantita medicinal para acompañar el proceso. ¿Sí? Y bueno, vamos a tratar de evitar en lo posible los fármacos que no tienen nuestra misma energía vibracional. ¿Bien? Bueno, en este caso lo que vamos a hablar es de endometriosis. Y es un tema que me han pedido muchísimo, que de hecho yo tengo un post en mi blog también sobre este tema. Y vamos a hablar de cómo yo trato en mi consulta a la endometriosis. ¿Bien? Por empezar, la endometriosis es una enfermedad de, bueno, obviamente de la mujer, en donde la mujer que la padece va a tener altos niveles de estrógenos. Y esto se va a sentir sobre todo a nivel de su útero, con sangrados abundantes y dolores abundantes, sobre todo en el periodo de menstruación. Y que para la mujer es algo muy, muy complejo, porque vive su periodo de menstruación como algo horrible, en donde no puede ni salir de su casa, quizás, porque el sangrado es muy abundante, porque el dolor es muy abundante, y no puede tener de alguna forma una vida normal, con lo cual es bastante molesto para la mujer. Y a su vez porque hay cierto grado también de infertilidad, ¿sí? Para estas mujeres muchas veces no se sabe si van a poder quedar embarazadas. Y a su vez cuando van a un médico muy convencional, una de las formas de tratamiento es la quirúrgica. Entonces eso también juega un poquito en contra con esto de decir, bueno, voy a poder ser mamá o no voy a ser mamá, bueno, bien, etc. Así que esto es muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando viene a verme una paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, para el ayurveda sería un desequilibrio de pita, porque hay un abundante sangrado, pero también hay un desequilibrio en el doyabata por el dolor excesivo, ¿sí? Va a depender sobre todo de los síntomas que me manifieste esa persona, ¿sí? Pero si tiene sangrado abundante y dolor, es un desequilibrio de estos dos doyas. Bien, con lo cual puedo indagar en algunas emociones que tengan que ver con estos doyas. Por ejemplo, enojo, ira, agresividad, exigencias, hipercríticas, hiperjuzgar, envidia, celos, o miedos y preocupaciones, ¿sí? Yo puedo indagar sobre estas dos emociones en relación a lo que la persona que tengo enfrente me vaya a manifestar. Puedo empezar a descubrir un poquito más por dónde puede llegar a pasar el estado emocional de esa persona, ¿sí? Eso va a depender mucho de lo que la persona me exprese y de lo que yo también perciba. Pero bueno, esto es importante como que en el trasfondo estas emociones pueden ser las que estén generando o las que estén como por detrás de esa enfermedad. Sepan que no existe una enfermedad física en donde no se vean afectados los chakras, ¿sí? Para que yo tenga en este plano una enfermedad física, sí o sí el chakra que corresponde a esa parte del cuerpo va a estar afectado. Con lo cual, es bueno trabajar sobre la emoción porque seguramente que en el trasfondo hay emociones que están bloqueadas o que están emociones que están ahí regurgitando y que de alguna forma nos están haciendo, bueno, mira, te lo traduzco en forma de enfermedad para que vos empieces a trabajar en esas emociones, ¿sí? El cuerpo de la manera en la que se expresa es a través de enfermedad. Bien, entonces, una de las cosas que podemos hacer al principio, ¿sí?, es revisar nuestra alimentación. Como dije, es una enfermedad que, en donde lo que está sucediendo es que hay un aumento de estrógenos. ¿Y dónde yo encuentro estrógenos en la alimentación? Bueno, aunque no lo crean, la leche es un producto hormonal. Bien, cualquier ser vivo, ¿sí?, femenino, que da leche para amamantar, ya sea a sus hijos, a sus vaquitas, a sus terneros, ¿sí?, a las cabritas, bueno, dependiendo del animal que estemos hablando, para que produzca leche hay un aumento de hormonas, ¿sí?, para que eso suceda. Bien, hasta ahí estamos viendo. Con lo cual, la leche de vaca, o la leche de cualquier otro animal, es un producto hormonal, que tiene estrógenos. La leche en sí va a tener estrógenos, pero el queso es peor, porque el queso, como se deshidrata, digamos, se le saca la parte líquida, tiene un concentrado de estas hormonas. Entonces, son los peores alimentos para la mujer, ¿sí?, la leche y el queso. Ya se los digo. Seguro que por ahí hay adictos al queso, que es muy común, muy frecuente. Bueno, sépanlo, que el queso no es lo más recomendable, sobre todo en mujeres, ¿bien? Bueno, y que también, de paso, les cuento mi experiencia, que yo me hice vegana hace un par de meses, y yo dije, uy, ¿cómo voy a hacer con el queso? Porque el queso me gusta mucho. Y la verdad es que no lo extraño. Hoy veo un queso y no me llama ni ahí la atención. En algún que otro momento no he podido comprar algo, porque, bueno, tiene queso, tiene algunos ingredientes que yo ya no consumo, pero no pasa nada. De hecho, no pasa nada. No hay que tener miedo a eso. Sí hay que entender por qué nos nutrimos y de qué nos estamos nutriendo. Eso es lo más importante en sí con respecto a la alimentación. Porque la primera cuestión que a veces nos pasa cuando queremos cambiar la alimentación es esto. No, pero yo no puedo. No, yo no puedo, porque ¿cómo hago? Yo tengo una familia. ¿Cómo hago? No, mi marido siempre come queso. ¿Yo cómo hago? Bueno, entonces es como la primera traga la ponemos nosotros, obviamente. Todas las tragas las vamos a poner nosotros, en realidad. Y tienen que ver con estas creencias y con este yo no puedo. Es como, es un sí a la vida. En realidad, dejemos decir no, digamos sí. Sí a la vida, ¿no? Sí, sí a la vida. Ey, yo puedo dejar el queso. ¿Cómo no voy a poder dejar el queso? Bien, entonces, si yo estoy teniendo una enfermedad como esta, o si no la estoy teniendo, pero no la quiero tener, y quiero estar en una frecuencia vibracional un poco más elevada a través de la alimentación, que no es lo único, y nos va a ayudar un montonazo, pero no es lo único que hay que hacer. Entonces, el queso es algo que conviene empezar a dejar, ¿bien? Sobre todo para las mujeres. ¿Qué otra cosita? En las carnes, sobre todo que tienen omega 6, ¿sí? Que son omega 6 inflamatorios, sobre todo en las carnes que no son de pastoreo, que son carnes de feedlot, ¿sí? De animales que comen grano, que no se mueven, que son carnes muy inflamatorias. Entonces, este omega 6 va a atender a la producción de estrógenos, con lo cual está pasando exactamente lo mismo. Vamos a, a través de la carne, de este tipo de carnes, tener una mayor producción de estrógenos, ¿sí? Otra cuestión que no nos va a favorecer en nada, porque son alimentos inflamatorios, y todo lo que es inflamatorio en el cuerpo va a repercutir en ciertos órganos que tenemos más débiles, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo refinado, ¿sí? Las harinas blancas, el azúcar blanco, la sal blanca de mesa, el arroz blanco, ¿sí? Todos esos alimentos refinados hay que eliminarlos y sacarlos de nuestra dieta. Sobre todo el más complicado, aunque no lo, es la harina, que la tenemos en los bollitos, en las galletitas, en los budines, en la pizza, en la pasta, ese es el problema más, más grande, desde mi óptica, desde lo que yo veo, con mis pacientes, y acá, inclusive en las redes sociales, como el problema más grande tiene que ver con las harinas. Luego también el azúcar. Cuando hablo del azúcar, mucha gente me dice, mira, yo no uso azúcar, me tomo un té amargo. Genial. ¿Pero compras alimentos procesados? Porque si compras alimentos procesados, estás comiendo azúcar. ¿Bien? La mayoría de las veces, si compramos muchos alimentos procesados, vamos a estar comiendo azúcar. Y el azúcar más mala que existe, ¿sí? El jarabe de alta glucosa, jarabe de alta fructosa, glucosa, azúcar, bueno, tiene un montón de, en las etiquetas lo podemos ver con esos nombres, ¿sí? Inclusive, hay un dulce de leche vegano en Argentina, ¿sí? Que es vegano, pero tiene jarabe de alta glucosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo vegano no necesariamente es saludable, ¿sí? Por ahí lo mejor es hacer un dulce de leche en casa, con los ingredientes que nosotros creemos que es mejor, no sé, con un azúcar de coco, un azúcar mascavo, o con dátiles, o con pasas de uvas. Donde ya nos vamos a evitar estos productos químicos, ¿sí? Que es como un fármaco, en definitiva, porque es un producto químico elaborado por la ciencia. Entonces, no va a estar en resonancia con nosotros, si genera un montón de enfermedades. De hecho, la epidemia de obesidad y diabetes, tiene que ver con estos ingredientes. ¿Bien? Así que eliminar todos esos alimentos refinados, nos va a estar ayudando a disminuir la inflamación, y por ende mejorar nuestro estado de salud. Lo que podemos sí consumir son fitoestrógenos, ¿sí? Fitoestrógenos quiere decir que vienen de plantas, vienen de la naturaleza, ¿sí? Estos fitoestrógenos no tienen la misma, digamos, no actúan de la misma forma que un estrógeno de la leche de vaca o de las carnes, sino que actúan más sutilmente y equilibran todo lo que es el, digamos, las hormonas. En ese caso, lo que van a hacer es ayudar a equilibrar. Y los fitoestrógenos, los más conocidos, son los de la soja, ¿sí? Lo que yo más recomiendo es consumir alimentos de soja fermentada, como por ejemplo, el tofu, el tempeh, el miso, y la salsa de soja. ¿Bien? Esos son los alimentos que más puedo recomendar. La salsa de soja, bueno, también tienen muchas variedades y mucha calidad. Lo que pueden ver es en la etiqueta, como para darse cuenta de si tiene, digamos, ingredientes que están buenos o no. ¿Bien? Y con respecto al miso, o sea, en realidad esto, un paréntesis, con respecto a todos los alimentos fermentados. El problema más importante de los alimentos fermentados es que muchas veces los venden pasteurizados. Y eso le quita propiedades que tienen que ver con la de ser fermentos. Pero bueno, más allá de eso, las isoflavonas van a estar en esos alimentos. Después uno lo que puede hacer es consumir isoflavonas de soja comprimidos, que eso viene farmacéuticamente, pero que bueno, podemos decir que es más saludable porque es de las hojas, ¿sí? Su origen es de las hojas, no es químico. Son las isoflavonas de las hojas reales. Yo prefiero igual que lo consuman en el alimento y que eviten esas pastillas. Pero bueno, a veces pasa que por ahí, como es una medicación, que tenemos que dar una dosis, por ahí por algunas enfermedades, a veces se recomienda directamente el consumo de esos comprimidos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a comer si yo estoy sacando estos ingredientes? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a comer es una dieta más rica en frutas, más rica en verduras, más rica en fibras, ¿sí? Las fibras están todo lo de origen vegetal, con lo cual si yo ingiero más vegetales, voy a tener más fibra. Más cereales enteros, arroyamaní, quinoa, amaranto, mijo, bien, cereales enteros, arroz, basmati, más legumbres, portomul, lenteja turca, por ejemplo, verduras de cualquier tipo, frutas, frutos secos, semillas. Y acá va una parte importante. Tenemos dos ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita sí o sí consumir a través de la dieta, que son el omega 6 y el omega 3. Bien, el omega 6 vamos a tratar de adquirirlo de fuentes vegetales, como el sésamo, por ejemplo, y el omega 3 también. Bueno, por lo menos desde mi visión, lo mejor y lo más recomendable es consumirlo a través de fuentes vegetales. El omega 3 también lo podríamos consumir a través de los pescados azules. Pero, bueno, también se puede consumir a través de los pescados azules. Desde mi óptica y desde mi visión, les voy a recomendar el consumo de semillas. Que semillas, sobre todo lino y chía, que tienen omega 3. Y las nueces también tienen omega 3. Y este omega 3 va en contra de la inflamación, con lo cual por eso es muy recomendable el consumo de este ácido graso, y porque además el cuerpo necesita consumirlo a través de la dieta. Así que es importante que consumamos semillas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, es que hay otras grasas industriales, que se llaman grasas trans, que las creó la industria, en aquel momento en donde las grasas saturadas, digamos, estaban relacionadas con las muertes por infartos, o los infartos de miocardio, la angina de pecho, etc. Entonces se creó una grasa, que en teoría iba a ser menos danina. Pero es totalmente industrial, con lo cual es re danina. Bien. Hoy sabemos que es la grasa más danina, y más tóxica que podemos consumir. ¿Y dónde encontramos grasas trans? En la margarina. La margarina de hecho es 100% grasa trans, así que por más que seamos veganos, no consumamos margarina. ¿Sí? Eso es importante, porque he visto en recetas de veganos, y de esta onda, mucha receta con margarina. Y no. Bien, podemos ser veganos, pero tratemos de ser saludables también. Entonces, en la margarina, 100% grasas trans, y después en todo lo que es productos de bollería industrial, por lo general, tiene grasa trans, y a su vez, galletitas, todo lo que es harina, vamos a intentar ver sus ingredientes. Grasas trans, parcialmente hidrogenadas, o grasas hidrogenadas, son grasas trans industriales. ¿Sí? Esas son las que tenemos que evitar siempre, 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 porque es muy tóxica. ¿Sí? A su vez, por ejemplo, las papas de bolsa, las papas fritas, que están, digamos, que están congeladas, y que están precocidas, esas papas en general también, como al estar precocidas, también tienen este tipo de grasas. Así que bueno, vamos a evitar todo ese tipo de alimentos. ¿Sí? Bien, y lo que vamos a incluir, entonces, son estas, los alimentos más de origen vegetal. Un remedio que está buenísimo, es en la semana previa a la menstruación, consumir jugo de zanahoria, que tiene un montón de vitaminas, jugos de zanahoria, la semana previa, y la semana previa, dejar todo lo que es proteína de origen animal, por lo menos la semana previa. ¿Sí? Entonces, todo lo que es huevos, lácteos, y carnes. ¿Sí? Porque la persona se va a sentir mucho mejor, y si pudiera dejarlos realmente, se va a sentir excelente. Pero si no puede dejarlo, aunque sea la semana previa a la menstruación. Bien, después hay plantitas medicinales, que también ayudan en este proceso. Pero bueno, espero que más o menos, les haya dado una idea, de la endometriosis, de cómo la podemos tratar, de que hay formas de tratamiento que son naturales, y que no necesitamos acceder sí o sí al quirófano, y que, bueno, que siempre vamos a trabajar tanto la parte física, como la parte emocional, porque seguramente, si yo estoy experimentando una enfermedad, también mis partes más sutiles, o mis chakras, están afectados. Así que, bueno, espero que haya quedado claro, y les dejo un fuerte abrazo.